Hola amigos de YouTube, de nuevo con un ejemplo de pH para complementar nuestro estudio. En esta ocasión nos están preguntando cuál es la concentración de H3O+, de ácido hipocloroso, esto es más 1, menos 2, esto es más 1, eso muy bien, ácido hipocloroso al 0,1 molar. Encuentro una concentración de 0,1 molar. Bien, la constante de equilibrio de este ácido es igual a 2,95 por 10 a la menos 8. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Bien, si nosotros tenemos este ácido en solución, o sea lo tenemos en agua, o sea tenemos HClO más H2O, pues va a haber un fenómeno que se llama la autoionización del agua, o sea que nosotros vamos a obtener H3O+, y por acá vamos a obtener el ion, porque ella se disocia en H más y ClO menos, y este se va a ir con este. Entonces, mientras en este momento, un litro, un litro de este ácido, o sea que vamos a tener 0,1 moles en el instante inicial, ¿sí?, aquí, en mitad, x partes de esto se van a convertir en esto y en esto, o sea que vamos a obtener 0,1 menos x, y aquí vamos a obtener un x y aquí un x, ¿verdad? Y como la constante de disociación es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, entonces, según esto lo que vamos a hacer nosotros es escribir acá todos los productos, van a ser x por aquí, ¿no? Y aquí vamos a tener 0,1 menos x. A este lado vamos a tener la constante de equilibrio, la constante de disociación, perdón, 2,95 por 10 a la menos 8. Así las cosas, esto nos queda que x al cuadrado es igual a 2,95 por 10 a la menos 8 multiplicado por 0,1 menos x. O sea, x al cuadrado va a ser igual a 2,95 por 10 a la menos 9, menos 2,95 por 10 a la menos 8 x. Entonces, si todo esto lo pasamos a este lado, a este lado de la ecuación, y lo igualamos a 0, que x al cuadrado menos 2,95 por 10 a la menos 8, solito, igual a 0. Y utilizamos la ecuación cuadrática, o sea, es la que decíamos que x es igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a. Y recuerden que por a, entiéndase el número que está delante de la potencia que está al cuadrado, por b, entiéndase el número que está en la potencia, en la x que tiene una potencia igual a 1, y c por el término independiente. Entonces el resultado de esta ecuación nos va a dar que x es igual a 5,43 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Qué va a ser la concentración de los iones H3O? Entonces, bien, ya tenemos entonces la concentración de estos iones. Vamos a colocarlo acá en otro colorcito, colocarlo por acá arriba para que no se nos pierda. Es lo menos 5. Ahora solo nos queda sacar el pH. Recordemos entonces que el pH de una solución también es igual a menos el logaritmo de H3O menos, perdón, más, ¿sí? para el pH. O sea que esto va a ser igual a menos el logaritmo de 5,43 por 10 a la menos 5. O sea que esto nos va a dar 4,26. Ese es el pH de esta solución. Ok amigos, gracias por verme. ¡Gracias!